Hola, muy buenas a todos, soy Gniper y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy. En esta ocasión vengo a hablaros de Lugo, que acaba de aparecer ahora esta mañana. Me pilló a mí en el trabajo, a punto de ir al trabajo, entonces no he hecho el vídeo todavía. Y he estado viendo lo que puede hacer en algunos vídeos que han subido gente que se lo ha sacado. Y vamos a analizarlo primero y después digo mi opinión sobre él. A ver, es un personaje de luz, como es obvio, porque es el dragón de la luz. Y tenemos que ya empieza un poquito raro. Es Gheal, o sea, es defensivo en este sentido, de que es support. El tema de que es Erune también implicaría en el que será afectado por cosas a los Erune, exclusivamente en el tema de armas que van por raciales. Y en armamento es puño y staff, o sea, bastón. Esto ya puede ser un poco problemático en el tema de luz, por algunas cosillas. Pero bueno, el tema de que es puño, podemos pensar que tiene alguna mecánica alrededor de los puños. Pero bueno, vamos a hablar de lo que aporta este señor. Primero de todo, vamos a empezar con las pasivas, como sabéis que me gusta a mí. Vemos aquí, la primera de todas, es una pasiva que cuando está activo en su campo, entonces 50% de buffo a los aliados en la resistencia a los debuffos, 100% al doble ataque, 30% al triple ataque, 100% al loggy y 50% al loggy máximo. Eso está bastante bien, aunque es inferior, por ejemplo, a campos como el de FDL. Pero es bastante bueno y es un campo que tenemos en luz. Actualmente no estamos aprovechando ningún campo en este elemento, así que creo que es una opción interesante en ese sentido. Vamos a ver ahora lo que hace en V2, porque esto es estrictamente cuando se utiliza el FDL. El FDL es cuando estamos en V2, si tienes muchos loggy, se activa el FDL y entonces pasan cositas. Y en este caso, las cositas que pasarían con el señor en campo de batalla, pues quita un buffo de todos los enemigos que hay delante. O sea, un buffo por FDL. De por sí no parece la gran cosa en tema de fuerza para ser un personaje gran y para ser un personaje que estaba siendo esperado en ese sentido. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que aporta él si está el campo puesto. Primero de todo, vemos que la tercera habilidad es poner el campo en el campo de batalla y no se puede volver a utilizar. Esto es como hemos visto en todos los demás dragones que tienen una habilidad que pone el campo de batalla y ya está. Entonces es como si tuvieran solo dos habilidades y sus pasivas. ¿Qué es lo que pasa cuando este pone el campo? Porque a lo mejor podéis pensar en que no merece la pena ponerlo. Pues vemos aquí que el campo afecta, como ya habéis visto, el ataque busteado y aún encima se curan por turno. Entonces, la curación esta por turno es una curación pequeñita. Y está aquí puesto más en detalle que es 30% que ganan de ataque los enemigos. Esto es el problema. Ganan 30% de ataque los enemigos y a cambio tú te curas un 10% que está capeado a 1000. Esto implicaría que si tienes más de 10.000 de vida, te curarías 1000. Si tienes menos de 10.000 de vida máxima, no te curas 1000 en ese momento. Entonces, es una cosita que es bastante nimia. 1000 de curación es poquito para lo que esperarías en luz en ese sentido. Sobre todo cuando le estás regalando un 30% de ataque al enemigo. Entonces, ya ahí pinta un poco raro. Y bueno, aquí vemos de que Radiant Spare Throw está aquí. Así que lo comentaremos más adelante. Primero de todo, vemos de que con su Oggie, si está al campo puesto, entonces hace 3 millones de daño de daño plano. Esto es como la Summon de Belzebub. Tú cuando la activas y tienes 3 contadores en el protagonista, si la llevas como Summon principal, los tienes automáticos. Si no, tienes que hacer 3 Oggies con el protagonista. Entonces, se activa de que al tirar la de Belzebub, hace 3 millones de daño después del daño de la Summon. Y pone el debuffo y esas cositas. Pero esto es de que, si está al campo puesto, cada Oggie estaría metiendo eso. Esto nos haría pensar de que a lo mejor en una composición alrededor de los Oggies ganaría mucho. Pero yo creo que va mejor en otro sentido. Y ahora ya veréis la composición que tengo y aumente. El daño que tiene no es pequeñito. Son 450% de daño del Oggie más el Nuke. Y eso se puede notar bastante porque son 3 millones de daño más el daño que hace con el Oggie. Y que sabéis que un daño está limitado, dos estarán limitados, pero pueden llegar a una cantidad bastante tocha. Entonces, en tema de Oggies hace unos Nukes bastante interesantes. Vamos ahora con las primeras habilidades. Que tiene un cooldown descomunal, como podéis estar viendo. 16 turnazos, los aliados que tengan más de 40% de vida, entonces ganan este bufo de aquí. Y el bufo se pierde cuando bajan por debajo del 40% de vida. Vale, eso es un problema porque te pueden bajar la vida por debajo de esa cantidad en algunas circunstancias. Eso ya te estaría obligando prácticamente a llevar sí o sí a Heisenborger como suplente en la parte de la backlane. Para limitar el daño máximo que puede recibir. Y vemos aquí que boostea el ataque crítico. Revitaliza, o sea, una curación por tiempo. Y el King, que creo que es de lo mejorcito que aporta esto. El problema es eso que os digo. Se va cuando bajas de 40% de la vida. Y es de la vida máxima esto todo. Estamos hablando de que todo el tiempo hablan de que tengas vida máxima. Eso va en contra de nuestro señorito El Erune que rompe todo. Ahora mismo es el que más aporta de daño a Luz. Y me he olvidado cuál era su nombre, así que voy a buscarlo un momentito en la tier list. Porque es fácil encontrarlo, está arriba del todo. Aquí lo está, Nehan. Nehan es la leche. Problema, él te baja la vida máxima. De forma normal. Es la habilidad tocha de él, la tercera habilidad. Te quita vida máxima para darte doble ataque ese turno. Entonces, es como contraproducente. No juega con él. Y por eso la composición que tengo en mente no contaría con Nehan. Cuesta pensarlo, sobre todo porque ahora mismo lo más tocho que hay es Florence con Nehan y con el Super Saiyan. Pero también hay otras composiciones donde se aprovecha mucho a Nehan y no entraría este en ellas. Serían como contrarios el uno al otro. En ese sentido. Lo que uno aporta, el otro lo quita. Y bueno, vamos a ver qué es lo que hace la segunda habilidad. Que como habéis visto aquí, se autoactiva con los autoataques si el campo está puesto. Pues, ¿qué es lo que hace? Porque esto sería el equivalente o lo que intentaría equivalerlo a lo que hace Fediel. Fediel, cuando tienes el campo activado, la segunda habilidad se activa con autoataques. Aquí estamos viendo que es exactamente lo mismo. Esta habilidad se activa con los autoataques si tienes el campo activado. ¿Y qué es? Pues es un nuke de 6 hits que hace daño de luz. Un daño bastante considerable. O sea, si tenéis daño de habilidades, pues se va a notar. El tema es de que le quita daño al enemigo. No le baja defensas. Y eso, pues, está muy bien de cara a compensar lo que tú le estás aportando con el campo. Pero si os quedáis ahí, apares entre uno y el otro. Lo máximo que le puedes bajar es el 40% del daño de ataque. Así que estarías dejándole un menos 10 en ese sentido. Le hubieras quitado solo 10 cuando activas todos los stacks de esta habilidad. Y que el límite sea ese 40%, pues, hace de que con solo una activación ya está al máximo. Ya lo único que puedes hacer es refrescar ese debuffo y ya estaría. Entonces, es como peculiar tirando a malo en ese sentido. En varias cosas ya estáis viendo de que no es el mejor. Pero es que además le acompaña un arma que tampoco es la mejor, que es su puño. Porque vemos, es un puño, es un arma gran, sí. Lo que ves se ha afectado por Zeus, que sería la summon de los personajes gran, la primal de luz. Pues, es un buffo que está bastante, es un buffo normalito. O sea, una flechita para arriba de vida y ataque. Se aprovecha, se aprovecha bastante bien. Pero vamos a ver qué es lo que hace su habilidad especial de este arma. Boostea, ataque, defensa y damage de K basado en la vida máxima. Es un arma que no puede ir con Nehan. Y no creo que haya nadie que sustituya las arpas que hay ahora mismo en luz. Que son la leche, que tenemos las arpas de Juni, tenemos las arpas de Nehan. Y se nota una maldita burrada esas arpas. Incluso hay composiciones en donde se llevan todo arpas. O prácticamente todo arpas. Porque, a ver, la Opus no la vas a quitar. Y depende de la situación, pues a lo mejor tampoco quitas el Astral. Pero aquí, por todo lo demás, son arpas. Las armas más importantes que hay. Lo único que sería, eso sí, la lanza de Lucifer. Eso sí, es un arma brutal. Pero este puño no entra. No entra en esa composición. Y pensad que está todo el tiempo atacando el mismo problema. Es de, como arma principal, cura vida. No aporta daño. Y es un puño. Si vas con un puño de arma principal, vas con una clase que hace daño. No una que te va a mantener vivo. Entonces, es problemático, mires por donde lo mires. Y veo que no es rentable de cara a hacer una tirada tocha. ¿Dónde podría ver yo a este señorito, a Lu Wong? Pues en una composición, si tenéis a Vira. Si tenéis a Vira Gran, esta señorita. Entonces sí que vería que podéis llevarlo en una composición y no estar estresado por ello. Aparte, teniendo en cuenta que él hace daño de habilidades. Vira también tiene un daño bastante interesante. Pues seguramente lo más óptimo sería ir con Mana Driver. Mana Driver, si lleváis a Leviathan como el Adita. Pues daría las crests a la composición, que aportaría muchas cosas. Harían daño tanto el protagonista, como lo haría también Vira, como también lo haría Lugón. Y Vira estaría protegiendo a toda la composición para que no bajen la vida máxima. Y se pueda aprovechar las cosas que aporta el otro. Porque básicamente el buffo del otro no quiere que se pierda instantáneamente. Porque recibas un golpe de bien tocho. Y ya que estamos en una composición de mucho daño. Pues meteríamos a Cubira, la zodiacal del cerdito. Porque ella también tiene muchísimo daño. También tiene el tema de que puede ser tarjeteada con una habilidad a sí misma. Y tiene counter y puede eludir muchísimo daño. También bajaría defensas al enemigo con sus habilidades. Así que esa composición sí que sería bastante óptima. Aún así, seguiría recomendando llevar a Heisenborg en la backlink. Por los momentos en los que Vira no esté activada en sus habilidades defensivas. Y eso sería todo en esa composición. Sería mantener vivo a Luwon con dos tanques. Que son Vira y Cubira. Y estaría haciendo daño de habilidades la composición en general. Los ogis se seguirían aprovechando. Porque recordad que Mana Driver tiene una habilidad de que durante, creo que eran tres turnos. No se gasta la barra por ninguna circunstancia. Así que tendríais cinco ogis consecutivos. Y ahí podríais hacer la barra de todo el mundo. Veis que en la composición que yo digo no hay nadie que obligue a crecer la barra. No hay nadie que ponga esos buffos extra. Entonces, sería una composición medio lenta. Pero con un daño de habilidades bastante constante en ese sentido. Lo que sí que no veo es el puño. El puño como arma no la veo prácticamente nada en una composición actual de luz en general. O sea, es un arma que yo creo que es bastante cutre en general. Entonces, mi recomendación sobre Luwon. Creo que no merece la pena tirar por él. No la merece. Y lo único que salva este banner, diría yo, es que tenemos la summon que ha venido. Que es Fediel. Si tienes una composición de Primal de Dark. Seguramente le sacaréis partido. Porque Oscuridad tiene muchísimo daño. Y ese summon ayuda a los que ya tenemos todo el daño que necesitamos en Oscuridad. Y Hecate. Hecate que voy a hacerlo en un vídeo separado. Porque de Luwon ya he hablado demasiado. Y ella se merece un vídeo propio, la verdad. Porque creo que ella es la que salva este banner. En general, creo que ella es la importante de este banner. Y esta sería mi opinión sobre Luwon. Me gustaría saber cuál es la vuestra en la caja de comentarios. ¿Vosotros pensáis alguna composición mejor que la que he nombrado? Que sería Cubira, Vira e Air Command a Driver. ¿O pensáis que el puño no es tan malo como pienso yo? Todo espero en la caja de comentarios vuestra opinión. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Y sí, Hecate es mucho mejor que Luwon. Y Luwon no diría que es tan malo como el dragón de fuego. Pero cuesta opinar seriamente sobre eso y decir algo tajante. Adiós.